Batacazo electoral del Partido Socialista en este 28 de mayo. Bueno, hemos visto que en estas elecciones municipales y autonómicas el Partido Socialista ha perdido la mayoría de sus votantes. Y claro, ¿dónde han ido esos votantes? Pues bueno, ha ido al Partido Popular, que ha ganado mayoritariamente, bueno, en Madrid ha conseguido la mayoría absoluta, y Vox entra con fuerza, entra en todas las provincias de España. Pero el problema no es ese, porque el señor Pedro Sánchez parece que se ha cagado un poco de miedo, y como ha visto que la derecha y la alternativa están avanzando, pues ha adelantado las elecciones al 23 de julio, creyendo así que ya no perderá tantos votos, pero se equivoca. Pero el problema ya no es ni el PSOE ni Sánchez, el problema es el Partido Popular y el señor Fijó. Y ahora hablan de pactar con el PSOE, bueno, ya hemos visto que en Santa Cruz de Tenerife el PP va a hablar con la coalición Canaria y el PSOE para llegar a un acuerdo de gobierno. Yo no soy Vox, yo soy representante de Vox ni nada, pero el Partido Popular, como pacte en un sitio con el PSOE y luego el PSOE, le diga que por aquí Vox no va a caer, no le va a regalar los votos al Partido Popular, ni mucho menos, porque Vox está cansado de cómo el Partido Popular desprecia a Vox. ¿Pero sabe por qué le desprecia? Porque Vox es el único partido que le da la alternativa a los españoles, que le da un futuro a los patriotas, que mira por los intereses de España. Es el único partido que nos puede salvar del PSOE. Por lo tanto, los que vayan a votar al Partido Popular, que si vota al Partido Popular, el Partido Popular es el PSOE azul, no vais a conseguir una opción. La única alternativa es Vox. Por eso, ¡Viva el Rey! ¡Viva España!